Llega ya la parte por el todo, es la quinta jornada, 600 puntos para nuestros concursantes. Vicente de Valencia dijo ya muchas, muchas cosas. Hoy Luis Felipe va a jugar en primera posición, Vicente hablaba ya de ese todo, pero faltaban cosas, claro, faltaban pistas y aclararlo todo y relacionarlo. Vamos a escuchar las cuatro pistas que ya han sonado en los programas anteriores, son estas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vaya manera de despertarse, ¿verdad? Desde luego. Seguro que se despiertan. Y atención, atención, porque llega la quinta pista nueva, totalmente nueva, y suena así. Bueno, es loneso en esta antigua ciudad, todo el mundo me pone a caer. Soy un rato sin un nombre, solo andando en la lluvia. Luis Felipe, ¿qué le parece? ¿Reconoce quién canta esta quinta pista? No, no lo conozco, pero voy a decir que es Hank Williams. No es Hank Williams. No es Hank Williams. Bueno, lo he intentado. No, no, bien, bien. Usted miró la lista de las canciones de las llamadas de Skylab, pero no, no. No. Tenemos la cuarta, que en el programa anterior, Vicente, no tenía la cuarta, la cuarta pista. Es Paralyzed, de Legendary Stardust Cowboy. Correcto, el legendario vaquero del polvo de estrellas. Sí, sí, uno de los pioneros, grupos pioneros del llamado Psycho Billy. No Rockabilly, sino Psycho Billy. Por eso gritan tanto. Bueno, también despertaba a los astronautas, ¿verdad? Claro que los despertaba con ese tema. Bien, Luis Felipe no tiene la pista de hoy, por lo tanto, vamos al rebote. Enrique, ¿reconoce quién canta esta quinta pista? Me ha parecido como Dean Martin, pero un poco más canalla. Pero Dean Martin, yo diría. Pues dice bien. ¿Ah, sí? Sí, dice bien. Sí. Pues Dean Martin creo que tiene una canción que se llama Go Back to the Houston, o To Houston, que parece muy adecuada para enviar al espacio. Como una ironía. Es esa canción. Pues probablemente sea esa canción. Sí, probablemente. Bueno, Enrique, ¿puede ir desde el principio y explicar el todo? Bueno, el todo ya lo dejó claro Vicente. Cuente, cuente. ¿Cuál es el todo? La NASA ha utilizado música para enviar a los astronautas y también en las sesiones de entrenamiento. Y recientemente, por lo visto, ha publicado una lista con todas las canciones que han usado en sus vuelos. Y concretamente, en el programa de Skylab 4, noviembre, diciembre del 73, más o menos, envió a esa estación una lista de canciones, que son algunas de las que han sonado en estos días. O sea, irá a poner música para... Para los astronautas. Para despertarlos. Para despertarlos. Y esas canciones son elegidas por el comunicador de cápsula, Capcom. Capcom, sí. Capcom, ¿verdad? Sí. En inglés. Que desde el centro de control de misiones en la Tierra se comunica... Con la estación. ...con los astronautas. Bueno, parece que tenemos el todo, eso está claro. Elisenda, tenemos el todo. Llamadas para despertar, de la misión Skylab 4, es muy importante controlar el tiempo del sueño en las cápsulas espaciales, donde no hay distinción entre el día y la noche. Para monitorizar el sueño, se empezaron a utilizar canciones a modo de despertador, por cierto, como curiosidad. La primera canción utilizada como despertador fue una parodia de Hello Dolly en la misión 6 del año 65. Enrique, vamos a repasar las pistas. La primera que sonaba era... Peanuts Vendor, el manicero. El manicero, efectivamente. Chet Atkins. 11 de diciembre del 73, los tres astronautas de la misión se despertaron con una de las melodías más famosas de la música cubana, compuesta por Moisés Simons, interpretada aquí por una de las grandes figuras del country. Segunda pista. Era el grupo Three Dogs Night. ¿Y el título? El título era The Joy of the World o algo así, ¿no? Alegría para el mundo. Sí. El 29 de diciembre de 1973 empezó con esta alegría del gran éxito de esta banda de rock estadounidense. Seguimos. Tercera pista, Enrique. Eran The Carpenters on top of the wall. Muy bien, en la cima del mundo. En la cima del mundo. Efectivamente. 30 de diciembre del 73, en los últimos coletazos del año, los miembros de la Skylab 4 escucharon este tema con la cálida voz de Karen Carpenter, que les recordaba que estaban en la cima del mundo contemplando la creación. Y ahora la cuarta, Enrique, esa que nos sorprendió, ¿verdad? Que nos dejó paralyzed, ¿no? Sí. Paralyzed se titula. Exacto, se titula así, paralizado. Sí, de los cowboys del polvo de estrellas. Exactamente, Legendary Stardust Cowboys, sí. El día que fue despertada toda la, vamos, la tripulación con esta canción tan electrizante, tuvieron un rendimiento, todos ellos, tan bajo, por lo que se prohibió que esta canción volviera a ser utilizada como llamada despertador. Así que vamos a por la quinta. Quinta pista, la última, la de hoy. Es de Martin y canta Go Back to Houston. Este tema fue recurrentemente utilizado, en cambio, en otras misiones para despertar a la tripulación en su último día de misión. Aquí llevamos a Houston de nuevo. Los componentes de la misión Skylive escucharon esta música el 8 de febrero de 1973. Pues efectivamente, ha reconocido esta quinta pista, que se trataba de Dean Martin, y es regreso a Houston, claro. Claro. Vuelven a Houston. Muy bien, llamadas para despertar de la misión Skylab 4, de aquella época, de finales del 73 hasta febrero del 74. Enrique resolvió esa parte por el todo, que ya, en el programa anterior, Vicente... Hombre, a mediar con Vicente, seguro. Ahí tienen que invitar a Vicente. Hombre. Por supuesto, porque, como ha dicho, puso la alfombra, la alfombra roja. Enhorabuena, porque consigue los 600 puntos. Enrique resolvió la parte por el todo. Bravo. Gracias por las explicaciones. Muy bien. Y por reconocer a ese crooner, que era Dean Martin. Y vamos, antes del reto, señor Closas, con los marcadores, ya que estamos aquí con Enrique Gómez León. Sumamos estos 910 y pasa al programa 127. Enhorabuena, Enrique. Hasta el próximo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.